Estos van a ser los 15 trucos o cosas que quizás no sabías acerca de las cosas que puedes hacer en tu Xbox Series. Así que ya saben que después de la intro comenzamos. Este video lo hacemos para toda la gente que esté iniciando en el ecosistema de Xbox o la gente que también quiere enterarse de algunas funciones que quizás no sabían que podemos hacer en nuestra consola de Xbox, tanto Series S como Series X. Algunas de ellas también las podemos aplicar en Xbox One. Ojalá les guste alguno de estos trucos y si tú sabes algún otro truco lo puedes dejar en la parte de los comentarios y si vemos que hay mucha interacción podemos realizar una segunda parte con más trucos. Para comenzar la primera cosa que quizás no sabías es de que podemos utilizar mouse y teclado para jugar alguno de los títulos que estén disponibles o que sean compatibles a través de estos periféricos y aparte de esto podemos utilizar la aplicación de Microsoft Edge y utilizar nuestro teclado y nuestro ratón como si fuera el navegador propio de una computadora y que se nos haga la interacción o la navegación de dicha aplicación de una manera más cómoda. Otra cosa que quizás no sabías es que podemos seguir utilizando nuestros discos duros externos para seguir almacenando juegos de Xbox One o router compatibles o almacenar juegos de Xbox Series pero sin la necesidad de poder ejecutarlos. Aparte de eso, otra cosa que quizás no sabías es de que Xbox nos permite conectar hasta 4 discos duros al mismo tiempo. ¿Sabías que puedes utilizar el asistente de Amazon Alexa o el asistente de Google para mandar comandos de voz e interactuar con tu consola? Eso lo podemos hacer gracias a la sincronización con la aplicación de Amazon Alexa o Google Assistant y hacer funciones como encender, apagar la consola, iniciar algún juego, hacer algún clip, iniciar la navegación entre algunas otras funciones. ¿Sabías que puedes utilizar tus controles de Xbox One en Xbox Series? Eso lo podemos hacer de la misma manera como sincronizamos cualquier otro control. No va a haber ningún problema, tu Xbox lo va a reconocer de manera instantánea. También podemos utilizar nuestros controles de Xbox Series en consolas de Xbox One, tanto Xbox One como Xbox One S o Xbox One X. ¿Sabías que puedes jugar a todo el catálogo de juegos de tu consola en tu celular? Eso lo podemos hacer gracias a la aplicación de Xbox, la cual se tiene que sincronizar con tu consola. Para eso, aparte de tener la aplicación instalada en tu celular, debemos tener en cuenta que nuestra consola debe tener activada lo que es las características de modo remoto dentro de configuraciones, dispositivos y conexiones y características de modo remoto. Vamos a habilitar lo que es la opción de características del modo remoto. Como consejo es de que dentro de configuraciones, opciones de energía, tengamos habilitada la función de modo suspensión. De esta manera, podemos jugar a todo el catálogo de nuestros juegos de Xbox One, incluso cuando la consola esté apagada. ¿Sabías que puedes cambiar el fondo dinámico de tu pantalla? Muy sencillo, para eso también nos vamos a dirigir a configuraciones, vamos a dirigir a la parte de general, personalización y mi fondo. Dentro de mi fondo, vamos a elegir la opción de fondos dinámicos y podemos elegir entre las gran variedades de fondos dinámicos que hay disponibles para tu consola de Xbox Series. ¿Sabías que puedes jugar ciertos juegos sin la necesidad de tener que descargarlos? Esto es gracias a la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate, en la cual podemos ingresar a través de la aplicación, irnos a la opción de mostrar todo y todos los juegos que tengan el icono de una nubecita en la parte inferior derecha. Podemos ejecutarlos de manera automática sin la necesidad de tener que descargar este juego. Para eso, vamos a abrir el juego en teoría y en vez de utilizar la opción de instalar, vamos a utilizar la opción que dice Reproducir. Va a cargar la aplicación a través de Club Gaming, el cual se requiere una muy buena conexión a internet para disfrutar de estos juegos sin tener demoras o tener problemas de latencia. ¿Sabías que puedes ejecutar tus juegos de retrocompatibles con una calidad mejor o con una estabilidad o con una velocidad de fotogramas mayor que como era originalmente? Esto es gracias a la función de FPS Boost. Para poder habilitar esta opción, tenemos que asegurarnos de que nuestro juego sea compatible con la función en teoría. Para eso, vamos a seleccionar el juego, vamos a presionar el botón de opciones en el control, vamos a dirigirnos a la parte de Administrar Juegos y Complementos y vamos a entrar a la opción que dice Opciones de Compatibilidad. Tenemos que habilitar, en caso de que nuestro monitor no lo permita, lo que es el aumento de FPS y lo que es el HDR automático para que pueda notar la diferencia entre el juego en versión retrocompatible con Xbox Series. Les comento, no todos los juegos tienen esta función e igual les vamos a dejar un video donde hablamos acerca de esta función. ¿Sabías que puedes descargar de forma remota algún juego que se te haya olvidado a través de la aplicación de Xbox? Para eso, y antes de iniciar con la aplicación de Xbox, tenemos que asegurarnos de que nuestra consola esté en modo, en las opciones de energía, en modo suspensión y que en la parte de Personalizar, tengamos habilitada la opción de Mantener mi consola actualizada y Mantener actualizados mis juegos y aplicaciones. Una vez que tengamos asegurado que tenemos habilitada esta opción, dentro de la aplicación de Xbox, vamos a buscar el juego en teoría, vamos a seleccionar la parte de Instalar y vamos a seleccionar la consola a la cual vamos a hacer la instalación. Lo podemos hacer de forma remota, no necesariamente tenemos que estar conectados a la misma red, lo puedes hacer en cualquier lugar, siempre y cuando tengamos conexión a la consola y tengamos conexión a internet en el dispositivo móvil. Te quedaste sin almacenamiento y no cuentas con un disco duro externo, un truco que podemos aplicar para librar espacio en la memoria y sin tener que eliminar totalmente el juego, es eliminar secciones del juego que ya no necesitemos. Por ejemplo, vamos a abrir el juego de Call of Duty Modern Warfare 2, vamos a presionar el botón de opciones en el control y nos vamos a dirigir a la opción que dice Administrar Juegos y Complementos. Dentro de mis juegos y complementos, vamos a presionar el botón A y le vamos a donde dice Administra la instalación de almacenamiento interno. Nos debe demostrar todas las partes del juego y complementos que tengamos instalados en ese momento. Por ejemplo, si tú ya terminaste la campaña del juego y quieres ahorrar espacio en memoria, puedes quitar la selección de las cosas que ya no necesites. Por ejemplo, ya no vamos a necesitar la campaña y si se fijan, nos notifica que va a desinstalar un elemento que tiene un peso de 29.1 GB, al igual que otras funciones como lo puede ser el multijugador, el cooperativo, el modo Warzone o algunos otros complementos que tú ya has instalado anteriormente. Les digo, lo pueden aplicar en juegos donde esté disponible esta función. ¿Sabías que puedes transferir todos tus juegos de Xbox One a tu Xbox Series sin la necesidad de utilizar un disco duro externo? Para esto, muy sencillo, tanto en el Xbox One como en la Xbox Series S, tenemos que habilitar la opción de transferencia. Eso va a estar dentro de configuración, sistema, copia de seguridad y transferencia. Vamos a buscar la opción que diga transferencia de red y tenemos que habilitar esta opción en las dos consolas. Una vez que ya tengamos seleccionada esta opción, en la parte derecha nos van a aparecer todos los juegos que tengamos instalados en nuestra consola de Xbox One. Solamente vamos a seleccionar los juegos que queramos transferir y va a comenzar la transferencia de la consola de Xbox One al almacenamiento interno de tu consola de Xbox Series S o X. ¿Sientes que hay problemas de conexión en tu consola? Podemos hacer una estadística de red detallada para asegurarnos de que no sean fallas de la red, la cual está ocasionando algunos problemas. Para eso nos vamos a dirigir a configuración, configuración de red y podemos usar dos funciones. La primera es la de probar velocidad de red y estadísticas, en la cual nos va a proporcionar datos como la velocidad de descarga, la velocidad de subida, si hay pérdida de paquetes y la latencia que hay entre de un punto a otro. Si quieres un poco más de datos acerca de tu internet, podemos utilizar lo que es el uso de ancho de banda, en el cual nos dice el uso actual del internet, así como el uso total del periodo de tiempo. ¿Sabías que puedes jugar mientras escuchas tu música favorita? Eso lo podemos hacer de dos maneras. En primer lugar, lo podemos hacer a través de aplicaciones de música, como lo puede ser Apple Music, como lo puede ser Spotify o si quieres utilizar tu música local, podemos utilizar la aplicación de VLC a través de una memoria USB y disfrutar de la música mientras estés jugando tu juego favorito. ¿Quieres sacarle aún más provecho a tus audífonos? Para eso podemos utilizar funciones o aplicaciones de sonido espacial, como lo puede ser Dolby Atmos o sistemas DT-S, para activar lo que es el sonido envolvente. Y algunos beneficios que tiene es, por ejemplo, que podemos escuchar con una configuración correcta, mejor los pasos del enemigo. Podemos utilizarlo para funciones de música, para funciones de video, entre algunas otras aplicaciones. Cabe aclarar que funciones como Dolby Access o DTS tienen un costo a través de una licencia única, que es aproximadamente entre los 15 y los 17 dólares. Y por último, y no menos importante, una alternativa a utilizar el chat a través de Xbox Live de las parties, es utilizar el sistema de Discord. Este sistema que se ha hecho muy popular, ya es una integración al sistema de Xbox, el cual también podemos utilizarlo para hacer la comunicación con tus amigos, o squad, para disfrutar de las partidas, el modo competitivo o el modo cooperativo. Estos son los 15 trucos o cosas que quizás no sabías de tu consola de Xbox Series S. Si tú conoces algún otro truco, lo puedes dejar en la parte de los comentarios. Si quisieran que hiciéramos una segunda parte con más trucos, igual lo pueden dejar. Y sin más, les despido. Soy de Dromanía. Espero que les den like, se suscriban. Y sin más, nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye. Chau.